Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigas y amigos de Vida Saludable, nos encontramos en las instalaciones de Clínica IMED, como es habitual, para conversar hoy día con una tremenda invitada, la doctora Carla Hotz, doctora dermatóloga, y para hablar un tema muy importante como es el cáncer de piel. Doctora, gracias hoy día por estar con nosotros, por ser parte importante del equipo de Clínica IMED, y bueno, es un programa como siempre le decimos que a través de los profesionales, con la orientación y la ayuda por parte de ustedes, llegamos a toda la comunidad y cada vez podemos ir mejorando en todos sentidos de lo que es la medicina. Así que muchas gracias por la invitación, así que espero que sea de utilidad también para informar a la gente y también contribuir a, como dice usted, en educar a la población sobre patologías que a veces no son tan frecuentes de hablar como es el tema del cáncer de piel. ¿Cuándo llegó? Usted viene de la capital, hace un par de años. Llegué en el 2018 acá a Punta Arenas. ¿Y cómo lo ha tratado Magallanes? Muy bien, no me puedo quejar. No solamente para las cámaras, esto es verdad. No, no, sí. Obviamente hay cosas que eche menos Santiago, la familia, hay días más buenos y otros más malos, pero en general bien. Qué bueno. Raya para la suma, ¿cómo dicen? Raya para la suma. Más positivo el balance. Positivo. Sí, de todas maneras. ¿Ha tomado algunas costumbres magallánicas ya o no? Sí, yo creo que ya se me pegó el sisi. El sisi. Doctora. No, y los asados ahí también. Estamos bien, entonces estamos bien, estamos bien, estamos alineados. Totalmente. Doctora, antes que entremos justamente a hablar del cáncer de piel, estamos en, bueno, poco más allá de 15 meses de lo que hemos iniciado, de esta pandemia que todavía nos tiene ahí involucrados. Claro. ¿Su opinión de esto que definitivamente nunca pensamos que íbamos a estar viviendo y que nadie nos enseñó también a vivir en pandemia? Claro. Mi opinión es que, bueno, como dicen muchos científicos, que el coronavirus llegó para quedarse y lamentablemente vamos a tener que aprender a convivir con él y esperando que las vacunas estén haciendo lo suyo y que nos protejan. Pero esto que hay una variante delta, después yo creo que va a haber una omega, una alfa, van a haber distintas variantes y esperemos que podamos combatir con ellas mediante la vacuna y bueno, y seguir cuidándonos de manera personal. Claro que sí. Es como se dice, hay que aprender a vivir con esto y definitivamente no degastarnos en quizá buscar la solución, sino en entender que hay que vivir con esto y que hay días mejor. Claro, pues también. ¿Cuál es el cáncer de piel? ¿Cuál es el cáncer de piel? ¿A qué precisamente nos referimos? O sea, ¿a dónde apuntamos? Claro, hay distintos tipos de cáncer de piel. Entonces es importante aquí hacer una separación del cáncer de piel, que es el melanoma, que son los lunares malos, quizá como lo entiende la gente, un lunar malo, un lunar cancerígeno, ese es el melanoma. Y están los cáncer de piel, que son no melanoma, ya que eso afortunadamente son más frecuentes y son menos malos, que después, bueno, me imagino que vamos a hablar de eso. Y hay otro tipo de cáncer de piel, que son linfoma, cáncer de células de Merkel, pero son ya mucho más raros. Pero si tenemos que hacer una división, están los melanomas y los no melanomas. Qué bueno, ¿eh? En términos de riesgo, ¿son similares ambos tipos? No. ¿O uno tiene más consecuencias que otros? Claro, el melanoma es mucho más agresivo y puede ser letal. Bueno, otro tipo de cáncer también lo pueden ser, pero el melanoma es un cáncer de los melanocitos, que son las células del pigmento, ya, y estas células pueden dar metástasis fácilmente. Entonces este cáncer se puede ir a los huesos, al cerebro, obviamente a los ganglios, a diferencia de otros cánceres que en general las metástasis son mucho más raras. Entonces el pronóstico es distinto entre uno y otro. ¿Sean solo en pacientes de mucha edad? ¿Hay un límite de edad en esto o en cualquier momento? Depende del cáncer. El melanoma puede dar a cualquier edad. Obviamente es más frecuente ya en edad para adulta, pero ahí es muy importante saber los factores de riesgo que uno puede tener para presentar estos cánceres. Y lo otro es que son no melanomas, que son los carcinomas, generalmente son en personas de mayor edad. Pero dado a los hábitos de la población, de que hay mucha gente buena para el sol, buena para el solarium, ambos tipos de cánceres se están presentando cada vez en pacientes más jóvenes, personas de 30 años, 40 años. Entonces podemos decir que está siendo cada vez más frecuente en personas más jóvenes, no solamente en personas de más años, de más edad. ¿En ese escenario los magallánicos cómo estamos nosotros ante la falta de sol? Nosotros tenemos quizá un factor protector que hacemos mucha vida dentro de la casa, pero el problema del magallánico es que cuando se va de vacaciones ahí se porta mal. Ahí toma todo el sol que no toma durante todo el año y abusa de las condiciones, entonces va, se insola, por así decirlo, en insolaciones, se quema como pancora, así rojo como pancora. Y eso es un factor de riesgo importante para el melanoma, lamentablemente. ¿Qué consecuencias podría, ya que nos metimos en eso, qué consecuencias podría traer así como, vaya que en la noche no voy a dormir, que el dolor y todo? Sí, las insolaciones pueden provocar mutaciones a nivel de la célula y obviamente predisponer a un melanoma. Entonces la mayor parte de la insolación es que uno tiene en la vida, incluso parte de la edad infantil, de que somos niños, adolescentes. Entonces el gran daño que nos estamos haciendo, sobre todo en etapas muy tempranas de nuestra vida. Entonces cuando somos niños, adolescentes, ahí es donde los papás tienen que evitar que sus hijos se insolen, porque ya desde ese momento estamos generando predisposición en un futuro a tener melanoma. Ante esta clasificación que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de los tipos de cáncer en la piel, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que tenemos? Bueno, si es el caso del melanoma, como le había dicho, las insolaciones y obviamente las personas que tengan menos protección natural, por así decirlo, de la piel a protegerse del sol. Por ejemplo, las personas que son muy blanquitas, de ojos azules, ojos verdes, los colorines, los pecosos, tienen ya mucha mayor predisposición. Por ejemplo, también las personas que tienen muchos lunares, también tienen mayor riesgo de tener cáncer de piel de tipo melanoma. Y obviamente si hay antecedentes familiares de melanoma, también hay ciertas mutaciones que son hereditarias y pueden provocar también melanoma. Los otros tipos de cáncer, los que son no melanomas, ahí el factor de riesgo más importante efectivamente es el sol, pero no por las insolaciones, sino por el daño crónico del sol. Por ejemplo, personas que trabajan en agricultura, no sé, en estancias, que están expuestas, pero constantemente al sol. Por ejemplo, personas que trabajan en la construcción, que también tienen mucha exposición solar. Ese tipo de exposición crónica se asocia más al cáncer de piel no melanoma. El melanoma, como le digo, como daños agudos, insolaciones puntuales, repetidas. El otro es como el sol frecuente, todos los días, diariamente. Ese se asocia más a los carcinomas, que son no melanomas. Claro. ¿Cuáles son los signos que deben alentarnos, alertarnos a consultar a un dermatólogo? Bueno, en el caso de los lunares malos, por así decirlo, es súper importante el autoexamen, que uno se conozca los lunares. Y nosotros los dermatólogos hablamos, y muchas veces también lo mostramos en la televisión, el ABC, DE, digamos hasta el E, de los lunares. A habla de la asimetría, o sea, un lunar asimétrico, ojo. B, los bordes, si los bordes son irregulares, si son angulados, o un poco difuminados, también es como señal de alarma. La C viene del color. Si tiene más de dos colores, o colores muy negros, muy oscuros, o esta combinación de colores, también ahí poner ojo. La D habla del diámetro. Más de 6 milímetros también son lunares que tenemos que prestar más atención. Y la E es la evolución del lunar. O sea, un lunar que ha crecido en el tiempo, que ha cambiado su forma, que pica, que se ulcera, que sangra, son, bueno, todas estas letritas son signos de alarma como para decir, oh, tengo que consultar por este lunar porque esto no estaba aquí, este cambió de tamaño. Entonces es importante que la cliente se los conozca. Bueno, si hay en la espalda ahí, decirle a alguien en la casa que nos revise. Y esas cosas a simple vista uno lo puede ver en la casa. Y obviamente cuando van al dermatólogo, nosotros con un instrumento que tenemos que se llama dermatoscopio, podemos ver esto con mayor aumento y ver si efectivamente amerita biopsia para ver si hay que hacer un estudio y si escuchamos de melanoma. Me viene a la mente esos pequeños lunares que van creciendo con el tiempo. Que de iniguito eran un puntito y después se van ampliando. Y es importante decir que muchas lesiones que parecen lunares, muchas veces no son lunares. Y eso uno lo puede distinguir al examen físico con el dermatoscopio y resulta que no era un lunar, sino otro tipo de lesión. Claro, porque uno asocia el tiro a esa manchita a que es lunar. Exactamente, a que es lunar. Sí, siempre dicen, ¿me salió un lunar? Y no, no era lunar, pero eso muchos médicos quizás generales o que no son dermatólogos no tienen o no saben cómo distinguirlo. Entonces por eso también es importante la consulta con el dermatólogo. ¿Cómo se presenta el cáncer de piel de tipo no melanoma? El que no es melanoma, bueno, lo que son los carcinomas, que afortunadamente son lo más frecuente y como les digo eso no hacen o es muy raro que hagan metástasis. Sí, generalmente, bueno, se puede manifestar de muchas formas, pero es importante saber como una herida que no cicatriza, ya una herida que está como constante, no cicatriza o que tiende como a formarse costra, pero se exhala de la costra fácilmente. Entonces a veces estas lesiones pueden tener un poquito de pigmento y se pueden ver oscuritas incluso igual que un lunar. También a veces pueden darse como solamente como un nodulito, como una pápula que se llama, como puede ser una pápula color piel, que uno dice, ah, me sale como un granito que no se me va y ese granito que no se me va puede ser un carcinoma, un vaso celular. El espino celular generalmente es como esta herida que no cicatriza, ya, o una mancha roja, media descamativa, también puede ser un carcinoma. Mira qué bien. Pero ahí es muy variada la forma de presentación, pero es súper importante como consultar si tiene una herida que no cicatriza. Claro. Me empezamos a molestar la pera, no sé por qué. Para actuar preventivamente frente al cáncer de piel, ¿qué protocolos debemos seguir en términos de control médico? Lo ideal es que tengamos una evaluación anual con dermatólogo, ya que un dermatólogo nos revise con este aparatito que les digo, con dermatoscopio, los lunares. Hay personas que tienen muchos lunares y en esas personas esta dermatoscopía se puede hacer de manera digital con equipos que van controlando los lunares, ya, pero en general lo más normal es que una vez al año vaya el dermatólogo y el dermatólogo le haga un seguimiento, un chequeo de todos esos lunares. Eso es lo ideal. Obviamente si una persona ya tiene antecedentes de cáncer, lo más probable es que estos chequeos sean más seguidos, cada seis meses, cada cuatro meses, depende obviamente quizás también de los antecedentes que tenga el paciente. Con su experiencia, siendo usted además muy joven, esta es una enfermedad que me imagino ha existido desde siempre. En este último tiempo, con tantas evoluciones, ¿se ha agravado más o se ha mantenido? Lo que pasa, bueno, yo creo que también la pandemia nos va a significar que mucha gente consulte tardíamente cuando ya los cánceres estén un poco más avanzados. Acá influye mucho también la zona en que vivimos, si hay personas que están expuestas más al sol, la gente que vive en el norte, ¿verdad? Ellos tienen más factores de riesgo para generar esto. Afortunadamente se está haciendo conciencia actualmente de tener resguardos con el sol, entonces quizás las nuevas generaciones puede que vayamos viendo una disminución del cáncer de piel, pero lo que estamos viendo quizás en nuestras generaciones es que dado la exposición solar frecuente, está aumentando, como les digo, en personas jóvenes, ya, pero esto es por las insolaciones, como les digo, el uso de solarium, entonces yo creo que mientras hagamos una educación continua de cuidarse del principal cancerígeno en este caso, que es el sol, el sol tiene muchas propiedades buenas, la vitamina D, lo sabemos, pero lamentablemente también es el principal factor para generar cáncer de piel, entonces todo el exceso es malo. Claro que sí. Estamos en una, estamos en la clínica IMED, estamos hoy día, y se lo pregunto que además con experiencia que usted viene de la capital, sentimos que en Magallanes ha evolucionado bastante, ya hace bastantes años en la medicina, ante esta situación de tratamiento del cáncer de piel, ¿cómo lo llevamos? ¿Qué tipo se da? ¿Como tratamiento? Claro, el tratamiento, ¿estamos en condiciones hoy día? Sí, acá estamos en condiciones, bueno, el tratamiento principal del cáncer de piel sigue siendo quirúrgico, afortunadamente si encontramos un cáncer de piel, ya sea melanoma o no melanoma a tiempo, con la extirpación de la lesión puede ser ya solucionado el problema, a diferencia de otros cánceres que necesitan radioterapia, que necesitan quimioterapia, si uno lo encuentra en estadios iniciales, lo sacamos y solucionamos el problema. Obviamente en caso de melanoma, cuando los cánceres están ya mucho más avanzados, dan metástasis, obviamente ahí ya hay otros protocolos de tratamiento, quimioterapia, radioterapia, incluso inmunoterapia con tratamientos biológicos que son como ya de última generación, que nos sirven para salvar la vida, pero sí para alargar la sobrevida del paciente. Pero lo principal es quirúrgico, uno tiene un cáncer y se opera, un cáncer de piel y se opera. ¿Hasta dónde nos podría llevar un cáncer de piel? ¿Hasta dónde nos podría llevar? Hasta la muerte, lamentablemente. ¿Nos podría llevar? Sí, lamentablemente una querida periodista, bueno, todos saben la historia de la Javiera Acevedo, ella falleció de un cáncer de piel y de melanoma y ella era una mujer sana, joven, entonces ese es como el lado más dramático de que puede llegar el cáncer de piel melanoma. ¿Y esa complicación puede ser obviamente donde no fue detectado o tratado en su momento o puede aparecer de repente? Sí, yo desconozco la historia completa, pero lamentablemente hay personas que en un periodo de tiempo corto, incluso pesquisado rápidamente, a veces este cáncer puede ser tan agresivo que si ya es un invasor, porque hay distintos grados como invasor, si ya es invasor y sale una célula, por así decirlo, al torrente sanguíneo, al torrente linfático, ya puede dejar la escoba en el resto del cuerpo. Entonces por eso, y enfatizo ahora el tema del diagnóstico precoz del melanoma, porque si uno lo encuentra in situ, que se llama, que es como superficial, uno lo estirpa y la sobrevida es prácticamente del 100%, pero si ya es invasor y se nos escapa alguna de estas células, puede provocar la muerte debido a esta diseminación sistémica a los distintos órganos. Nosotros somos chilenos y más allá que hemos mejorado un poco la conducta de quizás de hacer un examen a tiempo y todo eso, somos bien dejados, mientras nos duele, mincha, no nos complica y nos tiene ahí, no nos preocupamos mucho. Y en todo tipo de cosas, no solamente con la piel, hasta que no nos complica mucho la existencia y recién vamos a consultar. Si nos duele, no voy al médico. Claro, exactamente. Entonces, bueno, la Sociedad Chilena de Hermatología y muchos dermatólogos a nivel nacional estamos justamente tratando de incentivar esto de lo preventivo, del tema del cuidado que estamos hablando y de notar nuestras lesiones raras o distintas a tiempo justamente para que no tengamos estos desenlaces fatales como lo hemos hablado. Doctora, ¿cuál es ese día, como decimos en el chileno, raya para la suma, el autocuidado del día a día para evitar cierta forma esto? Importante, bueno, como hablamos que la fotoprotección tiene que ser tanto pasiva y activa. Ya el hecho de, por ejemplo, ya una cosa es usar el bloqueador solar cada tres horas porque no basta solamente una vez al día, eso es súper importante. Ya acá nosotros estamos un poco más protegidos por estar en Magallanes, como lo había dicho, pero en condiciones normales o igual uno se tiene que cuidar de la radiación ultravioleta, no salir en la hora que hay mayor radiación ultravioleta, que son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. usar barreras físicas, por ejemplo, gorro, ropa con filtro UV y obviamente si nos vamos de vacaciones, esto lo digo a todos los magallánicos, no abusen del sol, no vayan a quedar así insolados, a tomar sol e insolarse. Todos queremos volver bronceaditos. Claro, porque eso lamentablemente nos juega en contra y eso es uno de los principales factores de riesgo para no el cáncer de piel no melanoma, sino para el melanoma que es justamente este que decimos que es el más malo de todos. Doctora, pareciera que obviamente todas las indicaciones apuntan, no es cierto, al hecho de que uno podría sobrepasarse en el tomar mucho sol y todo eso, pero en el caso de los niños y los lactantes, ¿cómo lo...? Bueno, por eso a los niños no hay que exponerlos al sol antes del año. Ah, mira, qué importante. Ya, antes del año, porque, ¿sabes qué rico que tome solcito, le va a ser bien? No, a los niños antes del año no ponerlos al sol, ya, y después del año si van a estar expuestos al sol, obviamente nunca de manera directa, o sea, que siempre estén bajo la sombra, que estén, que haya algo que los cura, lo que les diga, o sea, como algo, como la fotoprotección pasiva, el gorrito, ahí usen además las pantallas solares o filtros físicos que es lo que usamos en los niños menores de dos años, ya, porque también hay diferencia entre el fotoprotector químico, que es el que usamos en los adultos o más de los dos años, versus las pantallas solares o filtros físicos que son los que usamos en los niñitos chiquititos. Claro que sí. Doctora, en estadística, ¿cómo estamos en Magallanes? Porque en todo estamos dentro de los top ten, así que... No, pero como les digo, acá se viene un estudio hace poco que ha aumentado en todo Chile el cáncer de piel, ya, pero también porque hay más pesquisa, ya, pero Punta Arena en comparación a otras ciudades tenemos bastante menos por esto que les digo, por el tema de la radiación ultravioleta, ya, y como les digo, también depende del tipo de piel. Y el melanoma no solamente es la radiación ultravioleta, como les decía antes, también hay factores genéticos y personas, si tenemos algún tipo de mutación genética que usan edad, uno tiene mayor riesgo de tenerlo independientemente de cuánto sol tomemos, ya, obviamente el sol aumenta un poco más, pero hay otros factores. Y el tema que habíamos hablado antes, si de este tipo de piel clara, de ojitos claros, también son distintos factores de riesgo, pero en general, todo Chile, hay mayor pesquisa de cáncer de piel y se ha visto este como aumento, pero como a nivel global, pero nosotros, Magallanes, en comparación a otros lugares de Chile, tenemos menos, pero principalmente porque estamos un poco más protegidos por el hecho de estar como más resguardados del sol. Pero esto principalmente, como les digo, en cáncer de piel no melanoma, que es donde hay más estudios. Igual en Chile faltan estudios como para hacer qué tal es la prevalencia en las distintas regiones sobre el melanoma. Claro que sí. ¿El aire y el frío no los perjudican? No, no los perjudican, afortunadamente no. Eso es lo que más tenemos. Para otras enfermedades sí, por ejemplo, para la rosácea, que hay mucha acá en Punta Arenas, obviamente estos cambios de temperatura, frío, calor, el viento, acá la rosácea, bueno, eso nos puede dar para otra entrevista más adelante, pero sí hay otras patologías de la piel que influyen mucho acá en Magallanes, el ambiente seco, la calefacción también, hay mucha dermatitis atópica acá, mucha psoriasis, así que hay muchos factores que... Tenemos harto, parece, para conversar, ¿eh? Sí, sí, hay muchas otras enfermedades acá en Punta Arenas y bastante severas, pero ahí influye, claro, el déficit de vitaminas D también influye una cosa por otra, o sea, poco sol, pero aumentan estas enfermedades como la psoriasis, enfermedad autoinmune, entonces, lamentablemente, como les digo, el sol es bueno para unas cosas, pero mala para otras. ¿En medicamentos para este cáncer de piel se puede llevar de alguna forma para amortiguar algo? O sea, hay medicamentos que son preventivos para personas que tienen mayor riesgo de tener cáncer de piel, por ejemplo, las personas que son inmunosuprimidas, trasplantados, que no lo habíamos hablado, también tienen mayor riesgo de cáncer de piel, y en esas personas uno puede usar ciertos medicamentos que previenen el cáncer, ya por el hecho, como les digo, por estar inmunosuprimido, y si tienen daño solar como acumulado de toda la vida, tienen mayor riesgo de presentarlo, y entonces, en esos pacientes que ya han presentado, que tienen este riesgo, uno puede usar ciertos medicamentos para prevenirlo. Perfecto, súper bien. Aparecieron hartos temas. Le gustó el tema. Sí, sí, sí. Vamos a ver que le gustó el tema. Estamos ahí, como en el fútbol, rebotando la pelota. Gustora, queremos agradecer estos minutos que hayamos estado conversando. No, muchas gracias. De haber sido parte de nuestro equipo, de darle la bienvenida a Vida Saludable, así que, sin duda, tremendo tema para conversar, que además lo tenemos tan presente más en nuestra región, en Magallanes, y agradecerle estos minutos, esperamos poder contar con usted más adelante. Muchísimas gracias. Y le dejo las pantallas de la región de Magallanes para despedirse del programa, no de la región. Un saludo grande a mis pacientes, tanto de acá de la clínica IMED como del hospital clínico, porque yo también trabajo la mayor parte del tiempo allá, y feliz de estar contribuyendo con mi granito de arena en la región. Así que, muchas gracias. Esperamos verlos pronto. Sí, nos vemos. No estaremos en algún otro programa. Aquí seguimos haciendo Vida Saludable, despedimos a nuestra doctora Carla Hott, y, por supuesto, vamos a una pequeña pausa comercial, y ya estamos de regreso con más Vida Saludable. Hola a todos los magallánicos, mi nombre es Aura María Ospina, soy médico general, especialista en estética facial. Los invito a todos para que sigan conociendo acerca de todas las bondades de la medicina estética. Normalmente realizamos todo tipo de procedimientos de estética facial. Hacemos rinomodelación, aumento de labios, colocamos toxina botulínica, aumento de pómulos, aumento de mentón, hacemos rejuvenecimiento facial, tratamientos para acné, rosácea, tratamientos para manchas. Así que los espero en Avenida Bulnes 68, segundo piso. ¡Ok, road corner! ¡Suscríbete al canal! ¡ούμε hasta hoy! ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigos, seguimos haciendo vida saludable. Nos encontramos justo a nuestra doctora de medicina general y estética facial, Aura Ospina. Aura, gracias hoy día por acompañarnos en un programa más. Siempre hay mucho que hablar y, por supuesto, es un placer poderla tener en cada programa que podemos llevar a toda la comunidad de Magallanes. Hola, Cristian. Igual para mí es un placer estar acá y poder hablar siempre un poquito de algo nuevo para que nuestros pacientes aprendan y tengan un poquito más de conocimientos acerca de lo que es la medicina estética facial. En el programa anterior han llegado muchas consultas, así que pregúntenle, pregúntenle a la doctora cuando la vea. Así que ahí vamos a hablar hoy día del ácido hialurónico. Es un buen tema porque parece que es muy importante para la mujer en la estética facial, ¿no? Así es. El ácido famoso, ácido hialurónico. Así es. Buen tema, buen tema. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, Cristian. Estamos yendo a la Copa América, Colombia. Colombia va ahí. Partido difícil. No, no, no. Hablemos de partidos difíciles. Estamos difíciles de Chile. Ahora, cuando hablamos del ácido hialurónico, ¿a qué nos referimos? Bueno, Cristian, mira, cuando hablamos del ácido hialurónico, nos referimos a una sustancia que produce el organismo de manera natural. Nosotros tenemos ácido hialurónico en prácticamente todo nuestro cuerpo. Tenemos ácido hialurónico en nuestra piel, en nuestros ojos, en todo lo que es los cartílagos, tejido conectivo. Y es básicamente una sustancia que automáticamente el cuerpo la produce y con el pasar de los años se va a ir disminuyendo de forma progresiva. Por eso es tan importante, a medida que pasan los años, empezar a reponerlo de manera externa ya. ¿Qué propiedades y beneficios tiene? Bueno, básicamente el ácido hialurónico, el principal beneficio que tiene es que es un captador de agua. Capta agua, retiene agua y lo que hace es activar las células de la piel para ayudar a que el tejido o la piel, en este caso hablando de medicina estética, esté mucho más hidratada, esté más tensa, más luminosa, más firme, con mejor reposición de volumen. Y esa es básicamente la función dentro de la medicina estética facial, que es la hidratación y la tensión y luminosidad de la piel. ¿En el conchileno te va rejuveneciendo? Exactamente. ¿Sí? Buen tema. Oye, ¿eso vendrían siendo los usos dentro de la medicina estética? ¿O hay otros privilegios más que no entrega el ácido? Bueno, en la medicina estética, digamos que hablemos de la parte facial, el ácido hialurónico sí. Y básicamente, no solamente es aportarnos hidratación, sino que también lo podemos utilizar para dar volumen. Entonces, el ácido hialurónico, dependiendo de qué tipo de ácido hialurónico utilicemos, porque existen varios tipos, podemos nosotros administrar, por ejemplo, de forma inyectable ácido hialurónico en el rostro para hidratar, o también podemos administrar ácido hialurónico para dar volumen. ¿En qué casos damos volumen? Por ejemplo, si queremos aumentar el volumen de los pómulos para las personas que con el tiempo van perdiendo la adiposidad de los pómulos, para aumentar también el mentón. Lo podemos utilizar para mejorar la forma de la nariz, para levantar la punta de la nariz que se va cayendo con los años. Si tenemos una jiva nasal, podemos corregirla con ácido hialurónico, haciendo rellenos en ciertos puntos. Podemos hacer un aumento de labios. Entonces, la utilidad de la medicina estética es básicamente eso, hidratación y relleno. Entre tantas experiencias con tus clientas, ¿cuál es el que más se usa? Lo que más se hacen es la rinomodelación y los labios. Sí, son tratamientos, son los más pedidos, son los más solicitados y son los que realmente dan grandes cambios a los pacientes y mejoran harto la autoestima. Así que sí, son los que más se hacen. ¿Hay diferentes tipos de ácido dentro del hialurónico? Sí, existen, esto va a depender de algo que se llaman los pesos moleculares, pero hablándolo así para que lo entendamos, existe un ácido hialurónico que se llama reticulado y otro que es no reticulado. El reticulado es un ácido hialurónico que es como un tipo de gel, es denso, y nosotros lo utilizamos en los casos donde necesitamos dar volumen. Como es un gel, es un relleno, entonces lo utilizamos para dar volumen a los pómulos, a los labios, al mentón, y existe otro tipo de ácido hialurónico que es el no reticulado, que es el que se utiliza para, por ejemplo, inyectar en el rostro y dar hidratación, que es más un ácido como líquido, no tan denso como el que utilizamos para dar rellenos. Claro que sí. Dentro de todo, y hablando con código de camarín, podríamos decirlo así, siempre hay mitos en todo esto. Siempre. Siempre existen, y sobre el ácido hialurónico, el botox, todo, siempre existen mitos, y la gente teme hacerse procedimientos por lo mismo, por los mitos, porque no tienen conocimiento de qué es. Es como el rumor del pasillo que al final todavía no se han hecho nada, pero es que no voy a hacerme esto porque tengo miedo de que se me va a caer la cara, y empiezan a sacar conclusiones antes de tiempo. De que van a quedar deformes, sí. Eso pasa. Sí, efectivamente, sí existen muchos, al igual que el botox. Existen mitos de que, por ejemplo, no sé, el ácido hialurónico va a dejar el rostro deforme. Obviamente, si estamos ante un profesional que está capacitado y sabe colocar un relleno adecuado, obviamente no tiene por qué quedar el rostro deforme, y las propiedades, al contrario, el ácido hialurónico son tan beneficiosas que no tiene ninguna... O sea, si te lo hace un buen profesional con la responsabilidad que merece, y obviamente uno sabe dónde va y dónde se va a meter, no debería tener mayor problema. O sea, si no, nadie sabía nada. Exacto. Pero ahí vamos a conversar al final del programa algunos mitos también. Tocaste el botox. ¿Cuál es la diferencia entre el ácido y el botox? Bueno, esto es algo que también es muy importante porque la gente los tiende a confundir, no saben cuál es la diferencia entre el botox, el ácido hialurónico, no saben dónde hay que colocar uno, dónde se coloca el otro. Como lo hablamos en el programa anterior, el botox o la toxina botulínica tiene básicamente la función de disminuir la contracción de los músculos dinámicos. Es decir, relaja los músculos de nuestras expresiones dinámicas. Entonces, al relajarlos, disminuye las arrugas que se forman en las patitas de gallo, en el entrecejo y en la frente. Al contrario, el ácido hialurónico lo que hace es que tiene la capacidad de rellenar arrugas. Entonces, podemos rellenar, por ejemplo, los surcos que se forman acá, que son los surcos nasolabiales. Podemos rellenar unos surcos que se forman acá, que son llamados de forma coloquial las líneas de marioneta. Son líneas más, claro. Sí, podemos rellenar arrugas superficiales. Podemos rellenar algunas arruguitas que quedan también en las patitas de gallo cuando el botox no es suficiente para relajar ese tipo de músculos. Obviamente, lo podemos utilizar para dar volumen, para mejorar el óvalo facial, para contornear el perfil mandibular. Hay harto que hacer. Sí, muchas, muchas, muchas funciones y aparte muchísimos beneficios. Señor camarógrafo, ¿alcanzará el ácido? Va a ser el botox. Va a ser el botox, nada más. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora, ¿se usa el mismo ácido hialurónico para todas las zonas del rostro? Bueno, no se utiliza el mismo ácido hialurónico en todas las zonas del rostro. Esto va a depender de lo que nosotros queramos hacer en el rostro. Entonces, hay unos ácidos hialurónicos que son más densos. Entonces, al ser más densos, los utilizamos para dar volumen en ciertas partes, como por ejemplo el pómulo. Para hacer una rinomodelación necesitamos un ácido que sea denso para darle soporte a la nariz. Entonces, en cambio, por ejemplo, si queremos hacer un relleno de ojeras o rellenar un surco, utilizamos un ácido hialurónico menos denso, que no nos va a dar tanto volumen, pero que sí nos va a ayudar a rellenar. Entonces, no siempre se utilizan los mismos. Va a depender de lo que queramos tratar del tipo de ácido hialurónico. Después de aplicarse eso, ¿qué ambultos se forman bolsitas así? ¿Hay algún tipo de inflamación? Bueno, posterior al procedimiento, como la mayoría de veces, tenemos que utilizar una aguja o utilizamos una cánula. Obviamente, hay efectos secundarios porque estamos provocando un traumatismo a la piel. Entonces, pueden quedar, obviamente, moretones, puede quedar inflamación, enrojecimiento, pueden hacerse hematomas si pinchamos un vasito. Por eso también la gran responsabilidad de con quién uno lo tiene que hacer. Exactamente. Incluso el ácido hialurónico hay que ocuparlo con tanto cuidado que podríamos nosotros pinchar un vaso, provocar una necrosis en alguna zona del rostro, incluso perder la vista. Si nosotros pinchamos un vasito, metemos ácido hialurónico a ese vasito y lo ocluimos, y ese vaso no lleva el oxígeno que necesita cierta estructura de nuestro rostro, podemos provocar un daño muy grande a nuestro paciente. Por eso es súper importante saber dónde se hacen los procedimientos, que el profesional sea capacitado, que utilice productos adecuados, que ustedes sepan con qué productos se trabaja. Eso es realmente importante. Al hacernos algo en el rostro, ¿no es cierto?, utilizando este tipo de ácido, ¿no es cierto?, después de tantos meses pasa, por decirlo, el efecto, ¿se puede volver a constantemente ir colocándose ácido o no perjudicar? Por supuesto que sí. Ácido hialurónico nos podemos colocar todas las veces que queramos. Ya, qué bueno. En vez de ser algo negativo, va a ser beneficioso para el organismo, para nuestra piel, que incluso la va a seguir rejuveneciendo, vamos a evitar el envejecimiento prematuro, vamos a tener nuestra piel hidratada. No todos los ácidos hialurónicos tienen el mismo efecto en cuanto a la duración del efecto estético. Hay unos que pueden durar un año, otros duran de 12 a 18 meses, pero una vez que se vaya acabando el efecto, lo podemos aplicar todas las veces que queramos. Qué bueno. ¿Este ácido se utiliza solo en tratamientos estéticos? No. El ácido hialurónico, aparte de utilizarse en medicina estética, también tiene usos en la medicina en general. Ah, mira. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la medicina regenerativa, se utiliza mucho en patologías como, por ejemplo, la artrosis, lo utilizan mucho también los oftalmólogos en ciertas cirugías, lo utilizan también los dentistas para mejorar la inflamación de las encías, lo utilizan también los urólogos, pero lo que más se utiliza es la parte de la medicina, de la traumatología para regenerar, por ejemplo, los tejidos como los cartílagos que van perdiendo su capacidad de amortiguación, amortiguación, sí, su capacidad de amortiguación que es el que se encuentra entre las articulaciones, entonces lo utilizan mucho para que este cartílago capte agua y haga su función de almohadilla y se evite el roce que a largo plazo pueda haber entre un huesito y otro. Claro que sí. ¿Cuándo intervienes en el rostro, lleva mucho tiempo hacer un tratamiento o un...? Bueno, depende del procedimiento que se haga. ¿Cuáles son los lugares más complicados o que te llevan más tiempo? ¿En alguna parte del rostro es...? No en todas partes iguales, en algunas más delicadas que otras, ¿o no? Casi todas... ¿Tienen el mismo...? En realidad, sí, puede demorarse uno entre media hora y una hora, no es tan complejo en realidad. ¿Ya? Pero sí es el promedio, el promedio en hacer cualquier procedimiento es más o menos una media hora, si yo obviamente soy más perfeccionista, puedo demorarme un poquito más una hora para evitar igual cualquier complicación, pero sí, entre media hora y una hora podemos demorarnos en hacer una nariz, unos labios, unos pómulos. Me quedo dando vuelta, y no porque hoy día justamente estemos tan bien conversar contigo, obviamente es un privilegio, y la responsabilidad que hay detrás de todo esto, porque cuando uno quiere hacerse algo en el rostro, en el tema de la estética, siempre está el mito que hablamos, ¿no es cierto?, el miedo, el querer atreverse, probablemente por tantas situaciones que en la farándula hemos mostrado en la televisión, que rostros que se han intervenido en ciertas clínicas, que había un médico que no era médico, y yo creo que por ahí vienen las complicaciones de repente, y el miedo, o sea, la responsabilidad de cada uno de saber a dónde va, y a lo que voy contigo es justamente estar conversando de la estética facial, una doctora reconocida en medicina general, avala todo esto, hablamos toda esta responsabilidad de un pinchazo, de que te inyecten mal, todas estas responsabilidades que podrían pasar entre medio. Exacto, es importante que sepan que las personas que están autorizadas para hacer tratamientos de medicina estética facial, son los dentistas, las enfermeras, obviamente que estén capacitados, las matronas, los médicos, y bueno, de ahí en adelante los especialistas, los cirujanos plásticos, los otorrinos, todos, ellos que estén capacitados para hacer tratamientos de estética facial, lo pueden realizar. De más, entre otras especialidades, o entre otro tipo de personal de salud, no es apto dejarse realizar tratamientos faciales, porque la responsabilidad es grande, para eso hay que tener estudios, hay que tener capacitaciones, hay que tener práctica, y no cualquiera lo puede hacer, por eso es importante siempre verificar a dónde van, si es un médico, si es un dentista, si está certificado, si efectivamente es un profesional de la salud. O sea, mayoritariamente esa responsabilidad de ir donde definitivamente tienen las garantías. Y si es una persona que está capacitada y que ha hecho los estudios de estética facial. Claro que sí, sí, no. Creo que te lo pregunté una vez y siempre es bueno recordarlo, o sea, creo que los magallanicos desde un harto tiempo a esta parte han mejorado, más allá de que siempre hablamos de que son las mujeres las que definitivamente optan por este tipo de servicios, los hombres también han estado acercándose bastante a este perfeccionamiento que queremos en el rostro con el pasar del tiempo. Por supuesto que sí, ahora mucho más que antes, los hombres se atreven, se arriesgan, se arreglan su rostro porque quieren verse mejor, de los procedimientos con ácido y alurónico lo que más vienen a hacerse los hombres es la rinomodelación. La nariz. Sí, sí, pero sí, los hombres cada vez vienen más y más y se van contentos, se van felices. Mucha nariz respinga, mucha nariz respinga. Oye, te voy a hacer una pregunta, pero es que me gusta hacer preguntas así como línea general, que entiendan todos en la casa de estas cosas que pasan. Es que estábamos conversando en un bloque anterior definitivamente lo que es el hecho de repente de la falta de sol que sufrimos en Magallanes, en el rostro. Este trabajo de estética y de utilizar ácido, el botox, para gente que está expuesta mucho, no es cierto, al clima, a nuestro clima que es bastante especial porque tenemos más frío, más escarcha que sol. ¿Nos pasa un poco la cuenta en ese sentido? Sí, nos pasa, sí, en realidad sí porque la exposición al viento, la exposición a los rayos ultravioleta, la falta de uso de bloqueador solar que no se tiene como costumbre, hacen que la piel se vaya resecando, que se vaya deshidratando, tampoco tomamos mucha agua y todo eso afecta en que con el tiempo se vaya yendo el poco ácido hialurónico que va quedando con los años. Entonces, sí, efectivamente el hecho de vivir en una zona como la en la que vivimos, que es una zona extrema, tener el clima que tenemos, el viento, afecta mucho más a la piel y son pieles que deberían efectivamente realizarse tratamientos con ácido hialurónico para mantenerse hidratadas, sanas. Qué buena. Siendo doctora de medicina general, ¿qué te lleva a especializarte en la estética facial? ¿En qué momento tomaste esa decisión? Bueno, yo tomé la decisión de hacerlo cuando empezó la pandemia, que empezaron todos estos problemas dermatológicos, la aparición del acné, las dermatitis por la mascarilla, la gente haciendo teletrabajo empezó a verse un poco más sus arrugas, sus defectos porque estaban todo el tiempo frente a una pantalla, sus ojeras. Claro, que sí. Entonces son consultas que llegaban muy a menudo a la consulta de medicina general, que obviamente por ahí uno no lo puede resolver. Claro. Entonces, esto me animó a empezar con esto, que me encanta hacerlo y me gusta que los pacientes se vayan felices, se vayan satisfechos con los resultados y que les ayude a subir su autoestima también. Sí, eso lo tengo que acreditar de que esta consulta pasa llena de clientes, así que significa que vamos bien encaminados. Aura, quiero dejarte las pantallas para despedirte, agradecerte que hayamos estado compartiendo, siempre es un privilegio hablar de la estética facial contigo, que eres doctora, que definitivamente llevas un trabajo intenso en esto, porque además la clientela es harta y eso significa que el trabajo es bueno y que además podamos llegar a toda la comunidad porque queda justamente esta información que nosotros damos de llevar definitivamente al área lo que es el trabajo, lo que es el ácido, lo que es el voto, estos mitos, lo que de repente la gente en su casa necesita, tener toda esta información para atreverse a tomar una decisión y de verdad que hoy día no es, o sea, probablemente años atrás quizás era más... Sí, más tabú de querer hacerse algo, pero hoy día todos, todos quieren hacerse algo. No, sí, para eso estamos. La idea es que todos en casa comiencen a tener conocimiento de lo que son los tratamientos de medicina estética y se atrevan a hacer uso de ellos, vengan si quieren, aquí hacemos evaluaciones, podemos sugerirles qué es lo adecuado para su rostro, si lo que necesitan es toxinas, si lo que necesitan es un poco de hidratación de su rostro, hay muchos, muchos, muchos tratamientos que pueden hacerse los pacientes y la idea es que desde casa empiecen a conocer de a poco en qué consiste cada uno de ellos y se atrevan, se atrevan a mejorar su aspecto, su físico, a subir su autoestima, porque eso no solamente lo hacemos por hacerlo, esto también se hace porque la persona se pueda sentir mejor físicamente, se sienta más bonita, así que súper invitados a que nos visiten. Sí, y si están en las herramientas, por qué no aprovecharlas, definitivamente. Sí, esto cada vez está más en auge, la medicina estética, vayan al lugar adecuado, investiguen bien siempre antes de asistir a algún lugar, pero totalmente invitados. Muy bien. Aura, muchas gracias por haber compartido. ¿Qué temas podríamos tocar a futuro en nuestro programa? Podríamos hablar de algo muy común, que podría ser las manchas. Las manchas. Podríamos hablar del acné también, que es muy común. Mira, qué buena, buen tema, me gustó. Son dos de los motivos por los que los pacientes consultan más, manchas, acné, esos podrían ser buenos temas. Hay un buen tema, sin duda. Aura, muchas gracias por haber estado compartiendo un programa de vida saludable, de hecho cerramos nuestro programa desde acá, y ahí, abajito está toda la información, así que venga y consulte, atrévase definitivamente hoy día a hacer cosas a nivel de estética facial, el mundo gira y así queremos estar cada día todos mejor, así que definitivamente 100% Aura, una tremenda profesional. Muchas gracias Aura, nos vemos la próxima semana, así es, en Vida Saludable. Gracias Aura, cuídate, chao, chao. PINGUINO Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región, a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González Música 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 Música